de hoy miércoles veintiséis Gracias también a quienes auspician este programa y estamos por empezar Fermín con un tema que ha sido coyuntura estas semanas, en realidad que ha provocado algunos cambios institucionales como la salida de la primera comandante general de la policía general Tania Varela, ha sido reemplazada por el general Carlos Cabrera y de alguna manera el gobierno se ha encontrado contra las cuerdas en el tema de seguridad, un pico, una escalada que se ha dado desde fines de diciembre y que ha generado récords también en la cantidad de muertes violentas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Para ello tenemos tres distinguidísimos, dos invitados y una invitada esta noche, Fermín. Efectivamente se conectan con nosotros Carla Álvarez y Daniel Puntón, quienes son investigadores del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAM y también el Catedrático de la Universidad Central, Luis Córdoba. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias a la doctora Carla, a la doctora Daniel y a la doctora Luis Córdoba por estar con el plato nuestro. Quizá una primera ronda para su visión de lo que está pasando hoy, ahora, cómo usted diagnostica, evalúa, cómo ver esta situación, crisis de seguridad pública, la violencia criminal sobre todo en Guayaquil y las reacciones que ha tenido el gobierno. Empezaríamos quizá con Carla Álvarez. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Fermín, buenas noches también. A ver, creo que la pregunta es compleja o la situación es compleja en realidad en Guayaquil. Bueno, en el país se viven muchísimos, hay muchas causales por las cuales hay un desbordamiento de la violencia y de la inseguridad en este momento. Creo que Guayaquil es una ciudad, además, que recoge unas particularidades. En primer lugar es un puerto, es una ciudad llena de migración, con un modelo que se llama a sí mismo modelo exitoso de gestión municipal. Sin embargo, creería yo que eso es más publicitario que otra cosa. Hay una gran exclusión en la sociedad. Hay muchísima gente todavía al margen del acceso a servicios básicos, como agua, alcantarillado. En una ciudad costera, esto puede ser mucho más grave que en una ciudad de la sierra, inclusive, porque la higiene se complica en la ciudad. La recolección de basura es precaria, el agua no es potable en casi ningún lado de la ciudad. Entonces, hay una situación de exclusión, de no atención, de no satisfacción de derechos, que es clave en esta ciudad. Y, pues, creo que genera las condiciones adecuadas para el surgimiento de violencia, por un lado. La marginalidad o la falta de creación de oportunidades de trabajo pueden generar, y de hecho han motivado, la delincuencia común. Y la desatención en términos de inteligencia, en términos de seguimiento adecuado, de seguridad, lo que ha hecho en un puerto tan grande como Guayaquil es eclosionar las actividades del crimen organizado. Entonces, creo que aquí hay una confluencia de varios factores que hay que considerar y que son los que determinan la configuración de inseguridad actualmente en Guayaquil. Muchas gracias, muchas gracias, Carla. Y ahora damos paso también a su diagnóstico preliminar, a el doctor Luis Córdoba Alarcón, catedrático PH de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Central del Ecuador. La doctora Álvarez plantea, perdón, un contexto, o sea, le da contexto, y atribuye también, más allá de la crisis en sí misma de la seguridad, también hay factores que contextualizan esta situación. ¿Estamos de acuerdo con esa visión? ¿Cuál es tu lectura, Luis? Muchas gracias, Juan Carlos, y muy agradecido a la invitación y un saludo a quienes están compartiendo con nosotros este panel y obviamente a quienes están viéndonos y escuchándonos. Yo creo que el tema de analizar la crisis de la seguridad, yo lo voy a abordar primero desde el punto de vista de la política comparada, que es la disciplina desde donde yo trabajo, para entender el rol de la Policía Nacional como un actor en este proceso y entender un poco esta relación entre las organizaciones violentas y el Estado, que me parece es lo que permite un poco avizorar elementos que sí nos dan luces de lo que está pasando. Y en términos generales, como un primer diagnóstico, lo que diría es que ni ante la criminalidad, ni ante este creciente aumento de la violencia criminal, que son dos cosas distintas, el gobierno ha tenido una política pública. El enfoque del gobierno no es el de política pública y por lo tanto está equivocando el momento que pretende resolver esto con más mano dura, con más punitivismo, con populismo penal y no con lo que un autor denomina poder infraestructural del Estado. Es decir, la capacidad de penetrar en la sociedad a través de la provisión de bienes públicos, a través de la garantía de servicios básicos en las zonas donde ha recrudecido la violencia criminal. Entonces yo creo que este error del enfoque con el que el gobierno ha asumido el problema de la violencia criminal en la zona 8 fundamentalmente ha causado que estemos enfrentándonos cada vez a mayores tensiones que están provocando fracturas dentro de las instituciones de seguridad. Yo diría no solo dentro de la Policía Nacional, sino también dentro de las Fuerzas Armadas, fracturas que no siempre se hacen públicas, pero que sin duda están mellando la capacidad del propio Estado para poder hacer cumplir la ley, que es un poco el desafío que ahora enfrenta. Para ello, diría yo, ahí se suman además el tema de buscar convertir a un problema que es de política pública en un problema de securitización, sacándolo inclusive del debate público. Por eso se explica cómo el gobierno cada vez que enfrenta una nueva masacre o que se enfrentaba a un estallido de violencia. La solución ha sido declarar estados de emergencia, declarar estados de excepción, declarar estados de excepción, con lo cual hace que ni siquiera el legislativo, que es un actor central para poder discutir reformas legales o para poder analizar la situación política del país, pueda hacerlo de forma coherente, pertinente y en el momento oportuno, sino que se les margina de ese acto porque el momento que se declara estado de emergencia se asume una política belicista y se le entrega a la Policía Nacional y a los militares la responsabilidad de resolver un problema que es tan complejo y que obviamente esas dos organizaciones públicas están en incapacidad de resolver por sí solas. Diría en eso para empezar. Gracias, Luis. Doctor Daniel Ponto. ¿Qué opinan estas lecturas? Hola, José Carlos. Saludos a todos, a Fermín, a Carla, a Luis, también a la audiencia, y gracias por la oportunidad. A ver, yo concuerdo casi en todo lo que están diciéndolo panelistas, quisiera aportar algunas cosas adicionales. Yo quiero ver las cosas en dos matices, un problema que ya lo venimos acarreando muchos años porque yo creo que el problema de la violencia en Ecuador es que es un problema acumulativo y la violencia es una bola de nieve, ¿no? Ahí un poco yo me pego al lado más epidemiológico, ¿no? El problema es como un término, es algo que de otra forma lo ha dejado crecer y puede tener consecuencias que ya no la puedes parar y eso es lo peligroso. Desde hace poco, la violencia siempre, el tema de la inseguridad, siempre hay una crisis alrededor de la inseguridad en contextos tan complejos como el que vivimos en el momento, con pandemia en general, ¿no? No obstante, el problema es que no hemos podido parar un tema que se muestra totalmente anómalo en el país. Y el caso más específico es Guayaquil. Respecto a ese tema, a mí me parece que Guayaquil tiene varias condicionantes que un poco se extrapolan al regreso del territorio de una manera poco distinta a las temporalidades. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, Guayaquil tuvo un marco explosivo de casos de COVID, muertes, toda la tragedia que vio Guayaquil en ese entonces fue simbólica y eso expresaba muchas de las contradicciones que la sociedad guayaquileña vivió en su momento, ¿no? La informalidad, el tipo de economía, la inequidad, la migración, bueno. Yo creo que algo podemos también aprender de esa experiencia con respecto a lo que está viviendo respecto a la violencia, sobre todo el tema carcelario, el tema de la violencia en las calles, ¿no? La zona 8 se ha vuelto un epicentro de casi una guerra, ¿no? Y eso me parece que es importante destacar. A mí me gusta mucho ese gráfico que habían expresido un medio colega sobre el tema del problema Guayaquil. Decía que la violencia es el fenómeno evidente de una serie de problemáticas sociales que están sumergidas. Hoy han puesto la figura de un iceberg, ¿no? Inequidad, desempleo, narcotráfico, exclusión, etcétera, etcétera. Yo concuerdo con eso. Lastimosamente, en materia comparada, como decía Luis, en años precedentes también esos fenómenos estuvieron también presentes. Igual en otros territorios del país están presentes esos fenómenos, sin embargo, no detonan en la violencia que está detonando. Yo sí creo que eso hay que sumarle un deterioro sistemático en la capacidad del Estado, del control del Estado en general hacia ese territorio para evitar la violencia. Y hay que ver algunas particularidades del territorio, sobre todo de la zona 8, para que ese fenómeno se esté dando aquí. Desde el punto de vista de la respuesta del gobierno, un poco hay que remitirse a la campaña. Si tú te pones a analizar en la campaña, ¿no? Tú no tuviste una propuesta de ninguno de los dos candidatos en la agenda. O sea, la seguridad no fue una prioridad. Eso demostraba que no hubo una propuesta, una agenda programática en tema de seguridad para un poco dar atención al problema. El presidente, a partir de qué ganas, se empieza a nutrir de las problemáticas que vive el país y lo primero que hace es convocar a un cosepe. Si te acuerdas, fue el 21 o 24 de mayo, se tomaron algunas decisiones. Entre eso salió el tema de los radares, el famoso tema de los radares. Pero de alguna otra forma, la orientación que el gobierno estableció, y ahí un poco, yo creo que una lectura bastante fragmentada del problema, está alrededor del tema del narcotráfico, el narcotráfico a gran escala y el microtráfico, que de alguna otra forma podemos conseguir que es un problema que ha venido creciendo en el país. No obstante, todo este tema de las guerras fraticidas que se hace con respecto al narcotráfico, porque lo que se compró es una agenda bastante convencional, la puso como la bandera de lucha de una serie de problemáticas bajo el paraguas de que si tú luchas contra el narcotráfico y golpeas a las bandas, lo golpeas y cautas más, vas a tener mejores niveles de inseguridad. Y eso creo que ha sido un gran error, porque es entender la cosa de una manera fragmentada y no haber tenido una perspectiva histórica respecto al problema. La pregunta que está haciendo ahorita, la respuesta del gobierno es que gran parte de las muertes violentas se deben a que estamos golpeando al narcotráfico. Yo te ponía el ejemplo, la pregunta que nos podemos hacer mucha gente, es decir, hace falta tanta violencia, puedes tolerar tanta violencia en función de una guerra contra el narcotráfico que todos saben que en 50 años no se ha podido solucionar. Es un tema que es importante analizarlo, porque yo creo que gran parte del problema está viendo el asunto de una manera fragmentada y no estamos viendo que el problema básicamente, yo pongo el ejemplo del México, es que se inició ellos en los años 2000 una guerra contra el narcotráfico bastante directa con una institucionalidad bastante debilitada, que detonó en que ahorita México básicamente el narcotráfico domine gran parte de su territorio. A mí se me preocupa muchísimo lo que está pasando en Guayaquil y yo creo que puede ser un detonante de lo que puede pasar, por eso puse el ejemplo de la pandemia en otras partes del país, de una manera más sistemática, de una manera más pausada, pero que al final dirá, es un nivel de violencia que no lo hemos vivido, porque no solo un problema cuantitativo, sino también es un problema cualitativo respecto al tipo de los niveles de violencia que estamos viviendo en este momento. Gracias, Daniel. Bueno, quisiera contarle al público que Carla Álvarez acaba de tener un apagón en su casa, con lo que ha tenido que abandonar esta transmisión. Esperemos que vuelva la luz al sector en el que se encuentra. Quisiera hacerle una pregunta a Luis, al respecto precisamente de lo que señala Daniel Pontón, que el presidente Lazo, tanto el domingo, cuanto en su intervención de este día martes, ha atribuido lo que pasa no al fracaso de las políticas de seguridad del Estado o de la policía, sino más bien al éxito. Él dice que lo que pasa es que como les han reducido los espacios, como les han quitado el puerto Guayaquil, como les han combatido las redes de narcotráfico, entonces están produciendo ajustes de cuentas y lo plantea como el daño colateral de un éxito. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que evidentemente hay que diferenciar la retórica política que usa el gobierno para construir un relato exitoso en torno a su gestión. Y para el gobierno lo más útil en términos políticos es atribuirle primero que todo esto viene de gobiernos precedentes y que su acción ha sido correcta, adecuada y más bien este es el resultado. Pero hay elementos que te permiten discriminar y mostrar las fisuras de esa retórica demostrando su debilidad. Y el primer elemento que tendríamos que aquí considerar es la implicación de agentes de la policía y de las fuerzas armadas en estas redes criminales. Una de las cosas que desde el grupo de investigación que trabajamos en la central hemos afirmado ya desde octubre es que si mientras no se logre hacer un tamizado un mapeo de esta zona gris de criminalidad donde operan agentes de seguridad del estado con organizaciones criminales es imposible desactivar resortes de la violencia criminal. ¿Por qué? Porque los sicarios los que ejecutan estos estos asesinatos por encargo no aprenden esto entre amigos. Esto se aprende y se tecnifica asesorándose con gente especialista en violencia letal. Y este es un elemento y un indicador claro de si tú vas viendo la mayor expansión de la violencia criminal implica precisamente mayor involucramiento de agentes de seguridad del estado en estas estructuras criminales. Esa es la una. La otra cosa que me parece clave aquí es que también demuestra para mi visión que el modelo de gestión el modelo sobre todo de actuación de la policía está en una crisis muy seria y tiene que ser revisado de lleno. Hay tres modelos generalmente que suelen usarse en las acciones policiales. El uno que es este modelo reactivo reaccionar con fuerza ante un incremento delictivo en alguna zona. El otro que es el modelo de proximidad que es un poco la reforma que introdujo el gobierno previo y que intentó ubicar policías en los barrios a través de las unidades de vigilancia y tratar un poco de acercar a la sociedad. Y el tercero que es un modelo interdisciplinario en donde se juega una cooperación entre otras agencias del Estado. Creo yo que este tercer modelo es el necesario para enfrentar un problema que desborda la mera el mero asunto del narcotráfico porque el momento que se narcotiza la visión del Estado creyendo que solo es el narcotráfico se descuidan mercados secundarios de otras economías criminales que alimentan o tienen conexiones y que hacen mucho más compleja el enfrentamiento de la criminalidad. Yo creo que este es un segundo elemento que hay que replantearse. Como lo decía Daniel recientemente la policía maneja lo que se llama el cuadro de mando integral con el cual ellos determinan cuantitativamente y de manera comparada por distritos por revolucionando el crimen pero no conoce cualitativamente las causas como esto se representa en términos de territorio y esto significa una falencia enorme del sistema de inteligencia a nivel de territorio porque solo fuentes humanas te pueden dar coherencia de que está pasando en el Guasmo que está pasando en Durán porque ahí asoman tres cadáveres o tres degollados etcétera etcétera no la está recopilando adecuadamente la policía ni el ejército y por lo tanto tampoco tienen ojos para entender cuál es la dinámica de la violencia en Guayaquil y lo único que han hecho es reducirse a creer que la presencia en territorio de policías y militares va por acto de magia a disuadir de la violencia a los criminales y ahí obviamente se demuestra que es una opción equivocada de acuerdo pero lo que hay es una realidad que a mí me parece algo coincidente es decir esta crisis de violencia en Guayaquil coincide con la crisis que se dio en la alta cúpula de la policía nacional digamos es previa no es que simultánea la crisis de la policía fue previa aparece un conflicto ¿no es cierto? entre cuatro generales uno sobre todo los generales y los otros tres de su propia promoción versus la comandante general Tania Varela se da una crisis de liderazgo hay incluso injerencia de la justicia parte de los derechos que tenemos pero la justicia interviene y pone cambia la realidad estos generales son reincorporados el general general Arauz luego el embajador de los Estados Unidos habla nada más y nada menos que de narcogenerales no se sabe si se refiere a activos pasivos nunca lo aclaró el presidente le dio aclarando a la embajada dijo que eran pasivos pero esto hace que inmediatamente después de toda esta crisis en la cúpula se dé esta situación de violencia en Guayaquil le encontramos coincidencias Daniel hay vasos comunicantes explícalo uno con lo otro o como lo es a ver es una pregunta supremamente potente lo que tú me estás haciendo y yo creería que ya el nivel que eso fuera verdad haremos ya un nivel de maldad por un problema de ego porque al final le cuentas eso teníamos este tipo de situaciones ya el tema de conspiración a nivel de caso de estudio yo entiendo que puede haber maldad ahí pero pero mi pregunta va más en el sentido de que hay una crisis en la policía yo creo que es una crisis supongo en el resto de mi me parece que en el caso de narcos generales el cómo se manejó el tema es terriblemente mal manejado yo no puedo hasta ahora no puedo digerir qué pasó yo no quiero defender a nadie no puedo meter las manos a fuego por nadie pero a mí sí me resulta sospechoso porque los cuatro generales que salieron de la policía no salieron porque bueno no pudieron ascender por una falta de mérito eso es parte del mundo policial un problema que se resuelve a nivel contencioso administrativo y ellos apelan los revuelen por un tema de apelación en el tema de la constitucional a nivel constitucional y al otro día se le regenera el embajador de los Estados Unidos que por general de una forma tradicional los embajadores nunca se han pronunciado esos temas la embajada ha sido muy cauta en el tratamiento de esos asuntos hablando de narcos generales y oh sorpresa que días después se le retiran la quinta a estos generales entonces yo mi pregunta era a estos generales se los se los está castigando porque son narcos generales porque se están andando a entender por sin embargo ellos se los sacó la policía porque no cumplieron ciertos méritos para ser de la grada general y si se lo quiso castigar por ser narcos a través de una figura administrativa está permitiendo que la policía tenga hay una cómplice institucional al final el embajador nunca más se pronunció el gobierno tampoco supo qué hacer puso una crisis de mando yo creo que todos perdimos fue una falta de tacto enorme que entendería que es un problema interno de la policía que traspasó ya otros ámbitos y se hizo un tema de estado que sea en relación porque si tú puedes ver eso fue en agosto más o menos bueno el tema de la creación del embajador fue después pero también hubo la crisis penitenciaria del septiembre después de noviembre si eso explicaría de alguna u otra forma los desactinos que se venían manejando a nivel de política podría ser que sí de alguna u otra forma afectó pero yo creo que el problema ya viene desde atrás de atrás yo sí ubico que el crecimiento se ubica ya en el año 2019 lo que pasa es que de alguna u otra forma en ese momento los crecimientos fueron menores de la violencia pero yo cito que esto es un problema acumulativo y si frente a eso te topas con una crisis institucional y social tenemos lo que estamos teniendo frente a un escenario complejo como aquí que por lo general como te había puesto siempre detona problemas sociales de una manera mucho más aguda por sus dinámicas propias de la ciudad y del control social pues ahí tienes un escenario muy muy complejo yo creo que son varias aristas ahora cuál es la variable más importante pues habría que analizarlo pero yo creo que el apunto es mirar para atrás está bien el diagnóstico pero hay que mirar hacia adelante y ahí sí concuerdo con Luis que esto es un tema que se resuelve con políticas públicas si tú te pones a decir que lo que tenemos ahorita es que estamos peleando golpeando al narcotráfico y por lo tanto tenemos mil y pico muertos como un efecto de esta lucha eso se llama en política pública las externalidades cuando las externalidades superan al beneficio de la política pues estás en graves problemas estás en muy graves problemas y hay que evaluar la política porque estás comprado de un problema mucho mayor entonces a veces sí hay que ponerle en el plano el discurso político pero básicamente muestra que no sabe dónde pegar yo sí veo una terriblemente desconexión entre lo que son las acciones que hace el gobierno con los efectos que debe generar eso en la reducción del indicador más importante que tiene seguridad que es el homicidio así se mira seguridad así se hace seguridad en todos los países Álvaro Uribe el señor que hizo la política de seguridad democrática se paseó por el mundo diciendo he reducido las muertes violentas en Colombia de 60 a cerca de 20 por casi mil habitantes y eso vendió y lastimosamente así se maneja la seguridad pero Ecuador estamos al revés así diciendo estamos creciendo en homicidio porque estamos peleando contra la seguridad por Dios me cuesta mucho digerir ese tipo de lenguaje hay dos mil quinientos muertos con todo éxito más o menos sí ahora una otra pregunta ahí Daniel nada más cortita hay una crisis cuantitativa es decir estamos hablando y no si no fuera tan trágico este digamos parecería una cosa terrible de hablar de dos mil setecientos muertos el año pasado un récord enorme este pero para dimensionar esto solo en la guerra del cenepa hubo treinta cinco muertos y dos mil digamos que dos mil quinientos fallecidos este y si dicen que el setenta por ciento es por la lucha exitosa contra el narcotráfico tenemos cerca de mil quinientos muertos ahora esto es una guerra esto es una guerra dos este además pero tú te provocabas de un tema cualitativo de una violencia un crecimiento cuantitativo pero también cualitativo a qué te referías a ver y Luis me lo puede corroborar porque yo le he leído mucho de lo que ha dicho el crimen realizado por generar genera violencia porque necesita la violencia para operar y hay un tipo de violencia que se llama la violencia regulacionista ya si tú por ejemplo hiciste una mala práctica fuiste negligente pues de justicia por la violencia o si que eres sapo como dicen allá en el mundo el crimen realizado del submundo de justicia o sea las conductas digamos de cumplimiento cumplimiento se regulan con este tipo de violencia también la violencia estratégica que es la guerra famosa entre bandas se pelean plazas por ejemplo a veces nadie se explica por qué aparece muerto un tipo que te maneja una puerta en un bar ya pero ese tipo en ese bar se reunía a los capos y de pronto es necesario controlar esa puerta para saber cómo opera el narcotráfico o se hacen acuerdos aparece también se explica es el productor narcotráfico es una violencia más estratégica hay una violencia que es supremamente compleja y es muy a lo mexicano que es esa violencia comunicacional esa violencia que es hasta la población para generar miedo para generar su sobra para quebrar la moral del estado ya para generar adhesiones ya y lastimosamente esa como tal comunicacionalmente también como todo lo comunicacional se tiende a emular yo sí he visto casos que me preocupan mucho en Guayaquil donde cosas que no se explican terminan resolviéndose por la violencia y ahí el sicariato hace su aborto entonces esa violencia ya es pandémica desde mi punto de vista ya lo que estamos viendo en Guayaquil ya es ese tercer nivel por eso sí es preocupante y eso ya empieza a repetirse en otros lugares del país porque no solo crece en Guayaquil también crece en el 50% de las provincias sobre todo en la costa de menor medida y de una forma importante esa violencia comunicacional tiene la característica cualitativa de ser bastante histriónica tipo cárcel o sea en las cárceles a los tipos que los mataban los mataban con un balazo pero les cortaban la cabeza y lo ponían en las redes sociales y esa con la cabeza tiene un efecto comunicacional muy fuerte y esas cosas de alguna u otra forma estamos viendo en Guayaquil con una violencia bastante cualitativamente muy compleja que no la hemos o la hemos vivido de una manera menos directa nos lleva a punto de decir el narcotráfico de Ecuador se está haciendo violento cosa que no habíamos tenido porque se manejaba la tesis que Ecuador el narcotráfico tenía pero no un narcotráfico tan violento como otros lugares de hecho tú tienes Perú que es el principal segundo productor de droga pero tiene tasas de criminalidad mucho menores que las nuestras o menores que las nuestras entonces eso es algo que realmente habríamos que descansar y es lo que es preocupante en el caso del país y gracias Daniel hemos retomado el contacto con Carla Álvarez quien se ha conectado desde su celular debido a una falla de energía eléctrica en su sector Carla ¿se puede reducir este problema precisamente a un problema exclusivo de narcotráfico? es decir es decir da la impresión que en el país no hay pobreza no hay desempleo no hay necesidad y que la gente está dedicada al crimen única y exclusivamente por efecto de las presiones o de las operaciones del narcotráfico internacional ¿esto se puede definir con ese esquema con ese con esa visión un tanto simplificadora del problema? creo que no primero bueno hablando de la precariedad de los servicios en Guayaquil he tenido un apagón de luz que se va a resolver dentro de algunos minutos así que participo a oscuras y bueno retomando un poco la pregunta que haces Fermín creo que no se puede reducir la violencia al único factor explicativo del narcotráfico pero creo que es comunicacionalmente muy conveniente hacerlo porque divide el discurso entre buenos y malos los buenos somos todos los que estamos fuera del narco y los malos son los narcotraficantes y ellos exceden las capacidades del gobierno y son muy malos y tienen mucho dinero y son muy violentos y matan a la gente y pues es una lucha entre el gobierno y los narcotraficantes casi casi desde el discurso oficial cuando en realidad el narcotráfico también toma espacio en los estados y en los territorios donde no hay un control efectivo donde la precariedad permite la cooptación de jóvenes o de personas que están desempleadas o subempleadas el narcotráfico tiene una capacidad de corrupción sobre todo cuando tenemos salarios muy bajos cuando no hay fortalezas institucionales cuando la justicia no opera adecuadamente entonces el narcotráfico no es una cosa que se constituye solamente como un antagonista del gobierno sino que también es parte de las inacciones de las omisiones de los gobiernos y del estado en general entonces aunque resulte conveniente el discurso haciendo un análisis más a profundidad realmente no es el único factor que incide en las condiciones de inseguridad que tenemos ahora y más bien es uno de los factores explica algunas cosas relacionadas con el crimen organizado pero no expresa la no no justifica la violencia común la delincuencia común y también esta violencia interpersonal no justifica los femicidios por ejemplo no justifica algunas formas de violencia que hemos venido viendo que han crecido significativamente y que tienen a veces relación con patrones culturales también donde ha habido una inacción del gobierno central o del gobierno local pero que es una inacción de la política pública una falta de lectura de la sociedad y del comportamiento de la sociedad gracias Carla este Luis a ver el gobierno se solaza y la policía nacional también de decir que ha tenido récords históricos de captura de droga 221 toneladas algo así y este mes como 15 toneladas siendo varias veces más de lo enero del año pasado algo dicho por el presidente de la república ayer no más están como mostrando ser efectivos pero hay otro elemento y nadie le pregunta al presidente y nadie y él tampoco obviamente va a responder esto este tantas capturas de tanta droga pero no hay un solo capo un solo capo capturado no hay tal vez este el año pasado un mexicano no es cierto que fue capturado y luego un proceso de extradición y nada más que yo recuerde es decir caen parece al parecer los soldados entre comillas de esta guerra que son los sicarios los las personas de la zona 8 pero quizá estos capos que viven en otras partes no son tocados esto obviamente condiciona a la justicia condiciona a todo el sistema que no solo es la policía obviamente sino efectivamente una administración de justicia y una fiscalía que tampoco ha rendido cuentas sobre esto yo lo que diría al respecto es primero que hay mucha una perversa moralización del discurso en torno a la criminalización a la criminalidad y a la violencia criminal y esto se dispara sobre todo cuando lo reducimos al narcotráfico ¿por qué digo esto? porque lo primero que hay que siempre concebir es que ninguna institución del estado está al margen del crimen organizado es decir todas las estructuras del estado así como en la sociedad tienen que coexistir con estructuras del crimen organizado y esa coexistencia hace que hayan altos mandos en la función judicial en la policía en las fuerzas armadas que están de alguna manera coexistiendo en algunos casos enfrentando al crimen organizado en otros casos conciliando y aliándose con el crimen organizado por lo tanto este es un primer elemento que hay que mostrarlo porque como decía ya Carla lo que nos intentan conducir es a una visión super antagónica donde los buenos luchamos contra los malos en la lucha contra el narcotráfico el segundo elemento que me parece clave es nunca perder de vista el contexto regional quien ha sido el gran promotor de la guerra contra las drogas a nivel de occidente y a nivel mundial precisamente el gobierno de Estados Unidos y no es entonces casualidad que en los últimos dos gobiernos el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lazo hayan soldado se hayan acoplado de manera yo diría obsecuente a la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos y por lo tanto la promoción de esta misión delicista contra el narcotráfico termina siendo redituable para las estructuras burocráticas de Estados Unidos y también para ciertas estructuras burocráticas en Ecuador recordemos que por ejemplo el presupuesto que recibe la DEA la agencia para el control de drogas de Estados Unidos está vinculado entre otros indicadores al número de toneladas que logran decomisar en donde opera la DEA por lo tanto mientras más toneladas decomisan se están asegurando de alguna manera que en el próximo periodo fiscal puedan tener mayor presupuesto de tal manera que es tan perverso la construcción discursiva de esta política de guerra contra las drogas que en algún momento dado decidieron convertir el cálculo de la droga no por toneladas sino por dosis para que no se diga hemos capturado dos o tres toneladas sino hemos capturado miles un millón de dosis de droga de tal manera que se sobredimensione la captura ahora eso no es necesario porque se está capturando por decenas entonces yo creo que es importante entender que en el Ecuador está jugando un rol realmente sumamente preocupante y digo preocupante porque obviamente no se está mostrando una autonomía del Estado sino un acoplamiento digo obsecuente a la política de la embajada y a la política de Estados Unidos y ahí es donde entendemos lo que pasó con el famoso anuncio de los narcos generales por parte del embajador Patrick aquí en Ecuador algo que podría haber sido intolerable en otro contexto ahora parecía absolutamente común al punto de que el gobierno pareció que tomó y compró esa idea sin mayor análisis y cuestionamiento y finalmente para responder lo que tú planteabas Juan Carlos creo que también hace falta re digamos analizar con mayor flexibilidad la criminalidad y sobre todo las estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico cómo están configuradas nosotros tenemos una idea que nos ha vendido también otra gran industria cultural que son las de las series y las telenovelas de Netflix etcétera de que toda organización que se dedica al narcotráfico se llama cartel que está dirigida por un tipo que tiene un montón de plata y tiene un montón de excesos y que por lo tanto si aquí decimos que hay droga tiene que haber un Pablo Escobar por ahí caminando y que por qué no le cogen preso eso es obviamente una caricaturización de lo que es la criminalidad organizada porque en realidad son redes muy sofisticadas que actúan con un nivel de tecnología muy sofisticada para llevar esta cadena de provisión de mercancías ilícitas otra cosa son los soldaditos que terminan jugando precisamente el papel de víctimas en la guerra contra las drogas y esos soldaditos son los que de los que estamos llenando las cárceles cuando en realidad los que están construyendo estas redes descentralizadas de crimen organizado no han sido ni siquiera visibilizados porque además muchos de esas redes están fusionados mimetizados en la economía lícita del Ecuador y ese es un aspecto que no se está tomando en cuenta tampoco en el país se está pensando de que todo todo el sector empresarial está al margen de estas estructuras del crimen organizado y no hay un desarrollo de capacidades estatales para poder hacer por ejemplo un control serio en el tema de lavado de activos que es donde fundamentalmente se está reproduciendo la capacidad de generar capital a partir de estas estructuras yo creo que es evidente que esta yo llamé en algún momento estas antiojeras del presidente Lazo que le han puesto creyendo que solo es el narcotráfico el problema y de que todo se resuelve en una visión belicista y guerrerista está conduciendo al país a un grave problema porque cada vez que pasan las semanas se multiplica la capacidad de estas estructuras para doble las pocas instancias del estado que intentan enfrentarlas o confrontarlas gracias Luis entiendo Carla que tú estás en la ciudad de Guayaquil cuéntanos cómo ves esta reacción del gobierno que en mi opinión es la misma de siempre empiezan a robar y a matar demasiado en Guayaquil protesta él o la alcaldesa inmediatamente mandan soldados camiones policías un tiempito y después todo vuelve a lo mismo es la misma reacción de siempre de los últimos 20 años por lo menos y este gobierno no está tomando al parecer ninguna medida diferente ¿cómo lo ves tú como habitante de la ciudad? porque la inseguridad está en todo el país yo diría toda América Latina en mayor o menor grado si uno se para en cualquier esquina de Quito le dicen y pregunta aquí roban ese rato le cuentan 20 historias de robo no importa en qué parte la ciudad sea entonces la respuesta la de siempre ¿cómo la ves tú en términos de efectividad como habitante de Guayaquil? creo que la respuesta es absolutamente insuficiente porque son respuestas muy declarativas entonces inmediatamente vemos la reacción de un y vemos un control policial o militar en las arterias principales de la ciudad frente al Mall del Sol frente a San Marino y claro la gente dice hay policías hay militares están están controlando pero eso no dura nada primero no duran tanto los operativos segundo son operativos que muestran un show no son operativos eficientes porque frente al Mall del Sol pese a que haya habido un muerto recientemente pues no operan ni las redes de tráfico ni los mayores asesinatos ni son lugares donde que no son estratégicos para el combate del crimen dentro de la ciudad entonces pues estas acciones lo que hacen es desprestigiar un poco al gobierno ¿no? es hay sobre todo la brecha entre las declaraciones y las acciones desprestigian o hacen que el gobierno pierda legitimidad también el gobierno central sumada a esta las pugnas que existen entre el gobierno central y el gobierno local por ejemplo en torno a la educación o el retorno a la presencialidad en las clases esta tensión pues muestran que no hay una coordinación y no hay un ejercicio de la política para actuar coordinadamente en bien de la sociedad creo también que es importante decir que el sector costero del país ha sido ampliamente abandonado y entonces y esto de años atrás y ahora estamos cosechando el abandono en el que vivimos o en el si en el que vivimos las personas que estamos radicadas en la zona costera lo que pasa en Durán la precariedad que vive Durán es enorme no tienen agua potable no tienen calles no tienen alcantarillado es que es el lugar perfecto para el desarrollo de o para la cooptación de jóvenes para su inserción dentro de bandas de crimen o para la ilegalidad de cualquier tipo y esto pues esto es una cosa que es anunciada una situación común digamos hay ciudades en la costa que no tienen un parque no tienen un parque de distracción entonces cuando volvemos a lo que en algún momento mencionaba Daniel este iceberg que está circulando en las redes sociales donde vemos que la violencia es solo una punta del iceberg y que detrás hay una serie de falencias de políticas públicas como por ejemplo los parques los espacios de encuentro interclasial intergeneracional que construyen empatía entre clases sociales y entre grupos sociales también pues eso no existe en muchas ciudades de la costa entonces creo que hay que fortalecer la gestión pública también y creo que el gobierno tiene que ser más contundente y más sostenido en sus reacciones para recuperar la confianza la legitimidad que tiene y también para reducir los niveles de inseguridad que tenemos porque no podemos negar que estamos viviendo en unas condiciones que en las que todos estamos atemorizados gracias Carla Daniel quisiera contigo volver a la policía nacional cuando salió ya esta crisis y todo el tema empezó a dar declaraciones la general Tania Varela ahora excomandante de la policía y lo que sacó fue una lista de justificaciones y dijo es que nos faltan mil cien millones nos faltan reformas legales nos faltan ni sé cuántos miles de hombres más y mujeres policías no tenemos recursos y es un discurso que se repite ya muchos años este ¿cómo ves a la policía? es decir la policía ha tenido algunos años en los que aparentemente se reinstitucionalizó después de lo que de la politización que vivió durante el correísmo y no sé si también durante el morenismo pero que esperábamos que fue una fuerza que estuviera más bien lista para esta guerra que le declaró el presidente de la república el narcotráfico apenas se sentó en el sillón presidencial yo soy muy respetuoso y es una institución que yo quiero mucho porque aparte he sido formador de la oficialidad por muchos años y yo puedo dar cuenta que la institución de la policía es una institución que se ha fortalecido yo creo que lastimosamente la experiencia de no tener la policía un ministerio que lo respalde en su accionar es un gran problema la policía es una fuerza operativa por lo general y la conducción de la política pública no es de ellos ellos operan con lo que tienen y a veces también tienen lógicas institucionales muy internas que a veces también son complejas de comprender y quien rompe esa inercia a veces es la misma acción gubernamental yo lo que he visto que lo que ha existido últimamente es una falta de conducción enorme de la policía y eso eso puede estar también repercutiendo de alguna u otra u otra forma yo creo que todavía nosotros tenemos una muy buena institución policial o sea creo que el Ecuador tiene una institución respetable yo por ejemplo la policía antinarcóticos es una muy buena policía yo sí reconocí internacionalmente efectivamente en los 90 era la policía estrella y lo demás era una mala policía un desastre muchas veces y eso creo que ese esquema tradicional poco a poco nos vamos acercando a ello no creo que todavía sea así y ese es el gran problema que tenemos en el momento actual porque ciertas áreas de la policía empiezan a rejebrajarse en la parte operativa y eso es fundamental usted por ejemplo yo hace poco tuve una información que gran parte de la crisis carcelaria la policía ni siquiera tenía recursos para interceptar llamadas en las cárceles imagínate lo que significó eso para el país el crimen en las cárceles opera con celulares con comunicaciones la policía no tiene ni una capacidad de interceptación de esa información para saber qué está pasando y eso eso vivimos y eso esto es una conducción no tener un feedback con lo que está pasando en la realidad del país yo creo que hay que buscar responsables sobre esa situación porque ahorita se está cosechando esos problemas yo creo que hay una tosudez por parte del gobierno en cierta manera y yo pensé que se iba a corregir y creo que hay un consenso en todos los actores independientemente de qué línea política sea que se necesite un ministerio de la seguridad el ministerio de la seguridad es necesario es necesario darle poder de cabeza es un ministerio que articule política pública yo creo que el gran tema de la seguridad que tiene el país actualmente es que hace falta yo diría tres elementos primero pragmatismo en sentido de que hay que enfocar a lo que funciona y lo que no funciona hay que establecer que te conecte entre lo que se hace frente a lo que se logra yo veo esa es una desconexión enorme entre esas dos dimensiones la policía te hace una receta el gobierno es una receta de acciones dice bueno incautamos tantas amas etcétera y dice bueno la gente que eso es importante no es importante el segundo es capacidades yo creo que hay que invertir muy fuerte en capacidades y ahí habiendo tenemos un cúmulo de temas ¿no? desde temas de leyes que se falta reforzar leyes obviamente nunca está las leyes no son de piedra hay que reforzarlas una serie de construcciones operativas logísticas que hay que aplicar por ejemplo ahorita se puede toda la consideración si se necesita más policías porque por lo general siempre tenemos que decir lo mismo se necesita más policías más patrullas la pregunta es ¿qué es mejor cantidad o calidad? yo prefiero calidad para darle a un policía que sea de calidad tienes que formarlo darle armas darle rotaciones por ejemplo en el tema de esta ley que realizó el presidente Lazo nadie habla y es a lo que yo digo del tema de las armas no letales que son claves hubiera podido evitar muchas fuertes tanto policías como de civiles con ese tipo de prácticas pero hay que comprar esas armas idotales y explicar funcionamiento y cómo se debe aplicar y el tercero es un nivel adecuado de coordinación porque aquí lastimosamente nos empezamos a lanzar el muerto entre todos los actores inclusive la sociedad civil y muy metido eso con la agenda mediática en las redes sociales que es un problema enorme ahorita la policía pela eso para un poco sacar partido la policía juzgando a la mediatización del tema y eso me parece complejo con temas tan sensibles como por ejemplo el uso proporcional en la fuerza racional en la fuerza con el caso del señor Olmedo pero me parece que ese sentido de la coordinación es clave la coordinación y no solamente es cuestión de leyes de política pública por ejemplo la alcaldesa de Guayaquil sale con discursos que hay que armar a la gente que el problema es la policía que hay que cuando lo que se le pide es que haga acciones de su competencia lo dijo Carla el problema de Guayaquil es un problema de convivencia no tiene espacios públicos y eso no se logra en la ocho de mañana hay que hacer política y lo que se le pide es que haga eso pero para eso es que los alcaldes en esta ecuación los alcaldes no existieron o se lavan las manos como es increíble porque Sinta Betere desde que ha sido legisladora se ha pasado 20 años hablando del tema de seguridad ha asumido y ahora resulta que no es su competencia y en Quito cobramos tasa de seguridad que nos cuesta 9 millones de dólares en el puesto predial y ya lo volvimos a reeditar y nos cuesta y nadie sabe para qué la tasa por lo general es un servicio prestado por algo ¿cuál es el servicio? nada y eso es un gran y los alcaldes por lo general con el tema de seguridad lo que les gusta es tomarse la foto hay que decirlo con nombre de pito hay que decirlo así y que lo que hacen es coger colocamos los recursos y lo que le compran es yo soy enemigo acérrimo de que los alcaldes terminen dándole recursos logísticos de la policía eso es lo peor que pueden hacer porque la policía deja de hacer deja de darle no tiene gasolina para patrullar los alcaldes dan parte de gasolina entonces no suman sino es que se anulan ¿no? la policía deja de hacer y el alcalde reemplaza pero la seguridad hay que sumar la acción de la policía más la acción de los gobiernos locales porque son complementarias no la estrategia de reemplazar actividades ¿y por qué? y claro si hemos dado 50 chalecos hemos dado 50 motos hemos dado patrulleros hemos dado ese es trabajo del gobierno nacional se le pide a los gobiernos locales que hagan su labor ¿sí? pero para eso se necesita también recursos y capacidades ¿verdad? hay una crisis enorme en el gobierno local que también se refleja en el nivel territorio con el tema de la crisis del estado en general ¿no? gracias Daniel bueno y para ir cerrando ya este espacio quisiéramos que nos den sus conclusiones ¿cuáles son las perspectivas de esta polémica por la seguridad de la crisis en la policía y también de la de la expectativa que pueda despertar el nuevo comandante el general Carlos Cabrera ¿qué te parece Luis esta situación? yo creo que es fundamental retomar la visión de al menos tres tendencias exógenas a la policía nacional para poder comprender también lo que está ocurriendo porque por un lado yo decía al principio ¿no? se le entrega a dos instituciones a dos organizaciones del estado la policía las fuerzas armadas la potestad de resolver un problema que es esta violencia criminal y la criminalidad que no puede ser resuelto exclusivamente con mano dura entonces claro si tú le entregas esta responsabilidad vas a ser ineficaz en el cumplimiento de esa tarea pero ¿qué ocurre? que eso ha significado que se sobredimensione la autopercepción de la propia policía yo creo que eso afectó muchísimo a la anterior comandante de la policía una sobredimensión en la autopercepción de lo que pueden o no pueden hacer y esto implica y esto debilita y además crea falsas expectativas por lo tanto creo yo que ahí ahí cabe hacer algunos apuntes lo primero es fundamental desde mi perspectiva que la policía nacional emprenda un proceso de adaptación a los nuevos tiempos hay una dinámica muy distinta de la criminalidad que los propios oficiales están conscientes que existe pero falta un apoyo político para reformar la institución para fortalecer unidades que necesitan ser fortalecidas pensemos solo para dar un dato el tema de los ciberdelitos ¿cómo están siendo atendidos de eso a nivel de policía judicial a nivel de la propia fiscalía? ¿cuántos recursos realmente se está dando en ese sentido? y aunque no aunque veamos que eso es marginal porque no produce muertes o no produce violencia letal en realidad ese es un medio para multiplicar la criminalidad que termina generando un impacto en homicidios la segunda cosa que me parece clave es el proceso de depuración y eso implica transparentar los procedimientos de investigación interna dentro de la policía nacional y por lo tanto construir mecanismos de control político de la legislatura por parte del propio gobierno que canalice mejor esto y ahí tal vez un ministerio coordinador de la seguridad podría servir pero habrá que ver cómo se dicen una tercera cosa clave es el cambio del modelo en la actuación policial es decir no puede seguir siendo la institución policial una teniendo murallas frente a la sociedad civil y frente a las otras instituciones hay que transversalizar su modelo de actuación policial ser mucho más interdisciplinario y construir esos canales con la sociedad que le permitan alimentarse también de otras visiones de lo que es el problema de la seguridad en el país sobre todo de cómo enfrentarlo porque lo que estamos viendo es que se están cada vez digamos ensimismando y eso impide su capacidad de entender el mundo y el contexto en el que están para ello bastaría ver el ejemplo de lo que ha sido la educación que se le encargó en cierta parte a través de la universidad central que ahora está formando o por lo menos entregando digamos la titulación a los oficiales cuando en realidad toda la formación sigue estando en manos solamente de la policía la universidad central solo da el membrete ahora se va a crear ya se autorizó la creación de la universidad de la comunidad nacional la universidad no logra construir lo que dice su nombre una universalidad de enfoques de criterios de pensamientos para formar a la oficialidad pues terminaríamos reproduciendo las mismas prácticas y la policía seguirá manteniéndose al margen de estas estructuras yo creo que ahí es clave hacer mucho más pragmáticos en el sentido de entender que la policía nacional no puede dar una respuesta a una compleja situación de seguridad mientras no haya una coordinación adecuada entre las distintas agencias del estado y por lo tanto ahí no solo juega un papel la comandancia de la policía sino fundamentalmente como los demás actores del estado están involucrados y creo que esa es fundamentalmente la deuda del país por parte del gobierno gracias Luis y Carla ¿cuáles serían tus conclusiones? si puedes activar tu micrófono vale decía que hay mucho que decir poco tiempo para explayarse ya para cerrar el programa pero me concentraría yo en la conducción política si bien hay la dimensión institucional creo que la conducción política que ya mencionó Daniel y que también bueno ha topado Luis es bien importante para garantizar la seguridad necesitamos una línea contundente de política que contemple o que vea la seguridad como un fenómeno con múltiples factores en los que hay un resultado de múltiples factores en este sentido creería que el gobierno debería no dejar dejar la dimensión declarativa y mostrar acciones contundentes lo que se requiere es asignación presupuestaria acciones efectivas un plan de gobierno concreto coordinación con los gobiernos locales es decir una serie de actividades es probable que se necesite fortalecer en términos de políticos y también en términos de personal al sector de la seguridad al parecer y por lo que hemos visto todos el ministerio de gobierno no abastece necesitamos un área específica y creería yo que este es momento en que el gobierno debe empezar a actuar demostrar la acción más allá de la declaración y este es el desafío que tiene para el 2022 para poder contener la violencia y la inseguridad que estamos viviendo muchas gracias bueno finalmente vamos a las conclusiones de Daniel Fontana el tema como dice Carla da para mucho para hablar yo creo que un poco rezamos un estudio hace unos años atrás sobre el tema del homicidio porque había reducido bueno es muy complicado establecer cuál fue la causa pero lo que sí podemos concluir es que la reducción de las vínices de criminalidad en general y eso yo sí me gusta hablar de cada tipología penal en este caso del delito es distinta a otra no podemos hablar de lo mismo funciona para delito de drogas que para homicidios pero en este caso el problema mayor es la tasa de homicidios lo que operan son lo que se llama el círculo virtuoso de la política pública o de las políticas públicas o sea de alguna otra forma lo que yo creo es que no es no sea ni siquiera tenemos la más mínima todavía posibilidad de entender que algo puede funcionar y no es porque yo sea funcionalista al máximo en ese sentido sino es porque yo creo que también eso genera ciertos niveles de adhesiones acumulativas que te generan prácticas el ánimo también las instituciones es clave cuando tú sabes que algo está funcionando cambia el chip de la mentalidad de la gente y es muy distinto siempre actuar a la defensiva y en las crisis y cuando las cosas van perdiendo la guerra el ánimo va cambiando ese tipo virtuoso me parece que todavía no se ha iniciado adecuadamente yo creo que el gobierno necesita pensar seriamente en políticas públicas sobre el tema de la violencia en general yo creo que ahí necesita una política pública y aquí no todo está perdido ya hay un aprendizaje independientemente de la parte política por eso te digo hay que tener pragmatismo frente a esta situación porque aquí está muriendo gente y corregir también lo que se ha hecho por ejemplo intervención de la justicia sin ni toni son nadie se explica por qué quiere destacar el consejo de la judicatura es un tema que habría que preguntar el presidente yo creo que también tiene que pensar seriamente el gobierno en una estrategia comunicacional muy adecuada a veces una vez yo estuve en un evento en Argentina y una ministra del gobierno del Uruguay la conocí personalmente me decía el tema de la seguridad un peso enorme es la parte comunicacional entonces hay que saber comunicar o sea tú tienes disculpa que te di al gobernador de Guayaquil que cuando cada vez que abre la boca la gente se les grifa los pelos yo creo que ahí tiene que el señor saber hacer no sé algún tipo de entrenamiento o de pronto no sé si esté capacitado para manejar ese lenguaje ya pero me parece que ahí tienes que tener una estrategia comunicacional porque a veces eso genera genera más problemas que virtudes también obviamente lo que es una adecuada capacidad de fortalecimiento institucional es fundamental ¿no? y un nivel adecuado de conducción yo me sumo a ese tema y me parece que la conducción en materia de esa política centrada en el tema de narcotráfico seriamente habría que repensarla seriamente si es lo que le comienza el país no quiere decir que no se golpea el narcotráfico ojo no estoy diciendo no que no pero hay que adaptar como decía Luis a las nuevas realidades ¿no? y al parecer el narcotráfico en general ha cambiado a tono un dato adicional al parecer todo el mundo dice mayor incautación es que mayor incidencia de narcotráfico yo voy a pensar que más bien una mayor incautación obliga a producir más droga en los países productores ¿no? y eso genera una especie de ciclo vicioso que a veces no sabemos entender y eso puede estar cambiando en los últimos años yo creo que también un poco tenemos que ponernos a tono de una visión crítica de qué tipo de política tenemos atrás que un poco estamos comprando un problema mayor ¿no? esas serían mis recomendaciones no sé si gracias gracias Daniel este solamente una una pregunta aclarativa y es cuando hablas de políticas públicas ¿a qué te refieres? a ver esto es una serie de medidas una serie de medidas no solo policiales sino de un grueso del sector que son apuntan a que que se engloba de las empresas punitivas porque esto si obviamente no se puede enfrentar el crimen si no tienes un buen nivel de lucha contra la punidad yo he sido claro que es un problema es un tema fundamental ahorita con medidas no punitivas y eso esa serie de cosas es un círculo virtuoso o sea por ejemplo tú no puedes venir y luchar contra la punidad si no tienes un buen un adecuado de control de armas de fuego que es un tema que Carla domina alguien se ha preguntado el tema de las armas de fuego el tema de las cárceles la dimensión de las armas de fuego te abre un mundo por ejemplo el tema de la impunidad nadie se ha puesto a pensar y lo dije en otro medio respecto al tema de por qué los jueces favorecen a veces el crimen organizado tú me dices haces corrupción sí pero también puede haber distorsiones miedos nadie se ha puesto a pensar en una estrategia de protección al trabajo de la justicia o sea es que tienes que pensar en el universo con múltiples realidades y eso es ese conjunto de acciones suma un resultado un pensamiento complejo digamos claro por supuesto se nos suena como militarizar las calles Guayaquil perdónale está muy lejos es pensar fragmentadamente claro correcto gracias gracias Daniel la noticia del día es que Carla Álvarez ha recuperado la luz este tendremos ya apagó la luz tendremos una nueva oportunidad para conversar con ustedes gracias Carla hemos publicado una historia sobre tráfico de armas y quisiéramos que en algún momento también nos acompañes para hablar específicamente de este tema y agradecemos mucho junto con Fermín Baca la presencia de Daniel Pontón de Luis Córdoba Alarcón y de Carla Álvarez esta noche en Plan B y gracias también a ustedes su cordial atención esperamos que estas reflexiones aporten de alguna manera o lleguen a quienes ejecutan políticas públicas a veces la democracia ecuatoriana se ahoga en palabras pero de alguna manera es mejor que el silencio muchísimas gracias a todos ustedes